O sea que eres positivo en cuanto al futuro. Totalmente. ¿Es porque confías mucho en la gente? ¿Por qué crees que eres positivo de cara al futuro? Soy positivo primero porque creo en el ser humano y creo que sí que es cierto que hemos vivido una época un poco muy buena y eso nos ha hecho perder un poco el rumbo de cuáles son los problemas de verdad, de en qué tenemos que invertir nuestra energía y nuestro esfuerzo. Y creo que necesitamos un poco de corrección, pero no una corrección hecha por otros seres humanos, sino que la propia humanidad se dé cuenta de que estaba desviando la atención de puntos que no importaban. Y luego también porque creo que muchas de estas medidas, como van en contra de la naturaleza del ser humano, tarde o pronto acaban cayendo por su propio peso. Entonces, soy positivo en eso, que tengamos que vivir unos años o una década o unas décadas en sistemas un poco más represivos o sistemas más de control. Sí, pero no creo que el ser humano se vaya a convertir en una especie en la que haya una élite mínima controlando a una población que trabaja para ellos. Porque es que no, aparte de que no ha funcionado nunca, ese tipo de sistemas acaban colapsando. Siempre hay una primera vez, ¿no? O sea, o el problema es que terminan colapsando, pero claro, los años que no colapsan son una mierda. Ya, pero también te digo que lo hemos comentado muchas veces, estamos viviendo en la mejor época del ser humano que se puede vivir y particularmente en uno de los mejores países o mejores regiones del mundo para vivir. Creo que tratamos estos problemas desde el punto de vista, pues, de hecho, de un europeo o de unos europeos como nosotros que han nacido ya en la bondad de Europa. Pero recordemos que hace 100 años Europa se estaba gaseando entre ellos. O sea, la Primera Guerra Mundial fue devastadora. La Segunda Guerra Mundial fue devastadora. O sea, llevamos 80 años de paz, pues bueno, que igual nos ha creado una sensación de buenismo, de bondad que no es propia de la naturaleza del ser humano. Entonces, igual necesitamos volver a vivir una época menos bondadosa. Eso es lo que yo creo, o sea, es mi opinión, ¿eh? Luego, que pase o no, vamos, me puedo equivocar. ¡Gracias!